En este video vamos a ver la polinización, un proceso necesario para la subsistencia de las plantas y la producción de semillas y frutos de las mismas. También vamos a ver los agentes polinizadores, es decir, de qué manera las flores se pueden polinizar, tanto sea en forma natural como artificial, y los distintos vectores que intervienen en ella. Vamos a comenzar dando la definición de polinización. La polinización es el proceso a través del cual el polen es transferido desde el estambre, órgano floral masculino, hacia el estigma, órgano floral femenino. De esta forma se produce la germinación y fecundación de óvulos de la flor, lo que da lugar a la producción de semillas y frutos. La polinización puede ser artificial o natural. La polinización artificial es la que se produce con la intervención del ser humano. La polinización manual o artificial sucede cuando el ser humano reemplaza la naturaleza durante todo el proceso de polinización y controla la reproducción. Esta decisión se puede tomar por dos motivos. Si hay escasez de agentes polinizadores naturales en un cultivo agrícola o si se desea evitar las alteraciones en las características específicas de una determinada planta. La polinización natural es la que se produce sin intervención del ser humano. La polinización natural puede ser directa o cruzada. La polinización directa o autopolinización sucede cuando el grano de polen llega sólo desde el estambre al estigma de la misma flor. A esta especie se la denomina autógamas. La ventaja de esta tipología es que en caso de ausencia de agentes polinizadores externos, la especie puede reproducirse igual. Además, prácticamente no existe desperdicio de polen debido a que los granos realizan distancias cortas. Algunos ejemplos de plantas autógamas son el maní, la arveja, el frijol y el mango. La polinización cruzada ocurre cuando el polen se transporta de una planta a otra a través de un vector externo. Este tipo de polinización es necesaria cuando los órganos masculinos y femeninos no están en la misma especie o cuando aparecen en momentos diferentes del crecimiento. El girasol, el almendro y los melones son algunos de los muchos ejemplos de especies que necesitan de la polinización cruzada para reproducirse. Ahora vamos a hablar de los polinizadores, también conocidos como agentes polinizadores o vectores polinizadores. Son aquellos agentes bióticos o abióticos que se encargan de polinizar plantas y flores, haciendo posible el proceso de polinización. Es decir, que son los encargados de transportar el polen desde los órganos florales masculinos hacia los órganos florales femeninos. Los polinizadores se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentran los agentes polinizadores abióticos, como el aire o el agua, a través de los cuales se realiza una polinización anemófila o hidrófila, respectivamente. En estos casos, el polen viaja naturalmente en el viento o en el agua para encontrar el órgano femenino y efectuar la fecundación. Por otra parte, existen los agentes polinizadores bióticos, que pueden ser insectos o animales. En este caso, ellos son los encargados de llevar el polen de una flor a otra. Además de colaborar con la reproducción de las plantas a través de este proceso, los agentes polinizadores consiguen su propio alimento. Algunos ejemplos de polinizadores bióticos son las abejas, la mariposa, los murciélagos, los colibríes, entre otros. En total, son más de 200.000 las especies de animales que realicen tareas de polinización en el mundo. Las abejas son los agentes polinizadores más conocidos, especialmente las abejas melíferas. En promedio, cada abeja visita alrededor de 7.000 flores diariamente y todas trabajan en equipo para colaborar con el crecimiento de la colmena. Esta especie polinizadora tiene algunas características específicas que la hacen mantener su eficacia. Su cuerpo, cubierto de pelos, permite recoger granos de polen de manera muy sencilla. Y en cada viaje, sólo visitan una especie de flor, por lo que su trabajo se hace muy específico. Si bien las abejas son las más famosas, existen otros insectos polinizadores que son fundamentales para la reproducción de ciertas especies. Las avispas, mariposas, moscas y abejorros forman parte de este grupo, pero también los escarabajos y hasta las hormigas. Existen más de 240.000 especies de plantas con flores y todas necesitan de un vector polinizador como estos insectos para reproducirse. No es necesario poder volar para ser un vector polinizador. En el mundo existen muchos animales polinizadores que cumplen un rol fundamental en la reproducción de ciertas especies. Algunos ejemplos son los lémures y las arigüellas y también algunos monos de zonas lluviosas. El lémur, por ejemplo, transporta el polen de los cactus de Madagascar para las plantas nativas de la zona. La polinización realizada por aves es conocida también como ornitofilia. La especie de ave polinizadora más conocida es el colibrí. En general, las plantas que necesitan las aves para reproducirse tienen colores fuertes como rojo o amarillo y su forma tubular permite que almacenen una gran cantidad de néctar. Las flores diurnas atraen a los vectores polinizadores con sus colores llamativos. ¿Pero qué pasas con las plantas de floración nocturna? Aquí entran en escena los murciélagos polinizadores, que se sienten atraídos por ciertos sonidos de alta frecuencia que realicen las especies para acercarlos a ellas. Las bombacáceas, las mucunas y las crescentias son sólo algunos ejemplos de estas plantas también llamadas quiropterófilas. Espero que lo visto en este vídeo sirva para comprender mejor qué es la polinización, los distintos tipos y los distintos polinizadores existentes. Saludos, hasta un próximo vídeo.